Esta es la biblioteca Esteban Echeverría que se ubica en la legislatura porteña. El horario de atención es de lunes a viernes de 10 a 20 horas. Los esperamos para que la conozcan y la disfruten. El libro que más me ha impactado en mi vida es Don Quijote de la Mancha. Lo he leído desde la adolescencia, lo llevaba en ediciones de bolsillos de campamento cuando me iba a la montaña. Lo tengo trabajado y anotado. En él hay crítica social, hay humor, hay un mensaje ético muy profundo, hay consejos para la política, hay consejos para la vida, hay consejos para la administración de justicia. Y sobre todo hay una reflexión muy profunda sobre el alma humana. Lo leo de forma permanente, no lo he dejado nunca de leer desde los más o menos 20 años hasta hoy. Porque siempre encuentro algo nuevo, anoto y reflexiono. Comento con algunos amigos sus anécdotas, la relación con Sancho, el diálogo con Sancho, la relación con Dulcinea, la relación con el duque, con el caballero Albert de Gabán. Y mi relación con este libro, biográfica y espiritual, se está plasmando en un libro que se llama Viaje por dentro del Quijote, sus personajes, sus enigmas y su humor. Que espero terminarlo pronto, para lo cual le saco horas al sueño y horas a la política. Porque entiendo que esto es más importante y más trascendente que lo efímero de la acción política en la legislatura o en el país. La literatura es un mundo permanente. Gracias por ver el video.